Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás, que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz, usurraron un adiós Y el amor se quedó, perdido en el ayer Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará No, no, no se vaya a venir Puerto Amor, Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la dejé, y yo la dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la La, 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 la De Puerto Amor Gracias por ver el video